Ya estamos viendo el peñoncito de la muela. Nada más que lo rodeamos para poderlo trepar. Ahí va Paco. Un peñoncito. Muy simpático. ¿Atrapaste una mariposa con una piedra? No. No, no. Mira, ya la zafé. No, no, no. Ya la zafé para que se vaya. Pues quedó atrapada con una piedra. La acabo de zafar. No. 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 ... ... ... ... ... ... ... ¿Aquí vamos a desayunar o qué? ¿Aquí vamos a desayunar o qué? Ah, yo venía cortando. Ah, ¿sí? ¿Aquí arriba? ¿Y el diario dónde está? Ah, ahí está. Ay, qué buen tiempo nos está haciendo. ¡Qué lindo, qué lindo! Felicidades, hija. ¿Qué edad tendrías tú, Paco? Unos ocho o diez años. Felicidades, Adriáncino. Unos ocho. Mi chocolatita de venir. Un bueno ya para... Pidiendo que me lo tome. Eh, qué ay. Gracias. Gracias.